Vale, vamos a hacer una prueba con la Insta Air 360 no, Insta 360 Air para mi gusto un objeto pero vamos absolutamente para tener en el bolsillo siempre y para hacerse los mejores selfies del mundo entre otras cosas pues serían selfies de 360 grados vamos a ver esta camarita no tiene ni baterías ni necesita tarjeta, ni cable ni conexión, ni wifi, ni bluetooth absolutamente nada de nada va metida en una especie de de cápsula vamos, de pelotita de caucho que es una maravilla esta es la la pelotita de de caucho entonces va perfectamente protegida la metes en esa bolsita en ese adminículo y la llevas en el bolsillo y vas realmente genial con ella la llevas siempre dispuesta no tienes más que clavarla en lo alto del móvil en la salida micro usb por donde se carga el móvil entonces lo pones patas arriba y ya estás haciendo una panorámica o grabando tiene varias ventajas importantes hombre la calidad no es excesiva pero graba con una calidad de 3K y te permite hacer por ejemplo las fotos panorámicas al instante segundos después de hacerla directamente le puedes pedir que te haga una especie de GIF animado que hay como 4 o 5 efectos distintos entonces te hace el GIF animado que va girando enseña la panorámica del sitio y la puedes mandar al instante por Whatsapp por mandarlo a Facebook o sea sencillamente una maravilla adminículo o sea imaginaros para un inmobiliario por ejemplo o un paisaje espectacular que estéis disfrutando hacéis la panorámica y directamente le estás mandando por Whatsapp una panorámica completa y sin tener que verlo con un visor especial que te permita ver panorámicas y nada de eso o sea lo encuentro sencillamente genial entonces estoy grabando este vídeo para hacer una prueba en Youtube de esta camarita de verdad la recomiendo encarecidamente porque es la pera el caprichito vale 130 euros más o menos la encontráis en Amazon donde queráis y se deben de estar vendiendo como churros pero si no es porque la gente no se entera de que existe o algo parecido porque vamos por 130 euros una camarita como esta tiene el pequeño inconveniente de que claro va conectado directamente al micro usb del móvil y si no tienes un poco mínimo de cuidado pues puedes jorobar el conector pero en principio también funciona perfecto luego otra cosa lógicamente está chupando de la batería del móvil o sea está chupando de la batería al móvil lógicamente con lo cual pues si no pones cuidado o sea evidentemente no está hecho para hacer una película de largometraje bueno os dejo adiós que me llaman por el móvil hasta luego hasta luego de la batería